Audio creado por GammaFans de Plecheles Plech Y en este video está construyendo una máquina automática de pollo cocinado en Minicraft Más videos en su canal de Youtube en la descripción Los huevos entran aquí, entran a un dispensador Cuando crece, llega a la altura de acá arriba Y esto debería de echarle lava Cuando se cocina, cae a otra tolva que está ahí atrás Y entra ahí Esa es la idea Vamos a ver Oh, ahí está ¿Se murió? Ok, se murió ¿Eso funcionó? Oh, pollo asado y plumas Así que, de ahora en adelante Mi dieta va a consistir en pollo asado Y nada más que pollo asado